En diciembre de 2014, Plural Plus celebró su sexta entrega de premios en el Palace Center for Media en Nueva York. Vinieron jóvenes cineastas de más de 20 países para participar en talleres y compartir su visión sobre el futuro. Plural Plus es una iniciativa conjunta de la Alianza de Civilizaciones y la Organización Internacional para las Migraciones, con una red de más de 50 organizaciones asociadas que apoyan los esfuerzos creativos de los jóvenes y la distribución de sus vídeos en todo el mundo. La iniciativa también anima a los participantes a explorar la migración, la diversidad y la inclusión social. Desde 2009 se han presentado el concurso Más de 900 Vídeos de 90 países. Estos audiovisuales se han proyectado en decenas de festivales, salas de cine y cadenas de televisión de todo el mundo. El cineasta Yeshay Namgyal de Bhutan cuenta una gran historia sobre un joven y talentoso artista que talla madera. A pesar de su desafío físico, este joven logró cumplir su sueño de competir en los Juegos Paralímpicos. El vídeo ganador, tres cosas que debes saber sobre mi hijab, explora la convergencia de la identidad, el género y la religión. En el vídeo, las cineastas comparten su experiencia de ser mujeres jóvenes que llevan hijabs en sus comunidades. El coordinador del certamen, Jordi Turrén, presentó Plural Plus no solo como un festival de cine, sino también como un espacio de diálogo para los jóvenes. El ganador del Premio Internacional del Jurado, Aldo Abril Bádenas de España, resumió su experiencia al final de la noche. Este reportaje ha sido elaborado por Runa A para las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.